No nos olvidemos que en la causa hay querellantes particulares. El doctor Cortese es el abogado de la familia Castelo. Y el querellante particular es parte en el proceso penal. Es una figura que nosotros le llamamos un querellante adhesivo, es decir, trabaja al lado del fiscal. El querellante particular, si tiene elementos de prueba como para determinar que alguien de Noettinger pudo haber aportado algún tipo de datos, puede en el mismo juicio brindar la prueba o la información necesaria como para que se investigue al respecto. Nos puede inclusive el Tribunal de Juicio bajar las actuaciones a nosotros para que investiguemos en tal sentido. No obstante, no obstante, quiero aclararte que nosotros le hemos dado orden a la comisaría de Noettinger para que él abre una cabeza de sumario porque hay datos de que otra persona de Córdoba, otra persona de Córdoba que estuvo trabajando en Noettinger en la época del hecho, pudo haber brindado algún tipo de información. O sea, a ver, la causa ya está elevada a juicio, pero hay en este momento radicado en Noettinger en la cabeza de sumario donde le hemos dado alguna directiva personal policial para investigar la pista, digamos, de otro posible autor intelectual o encubridor o partícipe necesario del hecho. Si bien esto se va a determinar en el juicio, ¿el autor material de la muerte de Acastelo estaría entre estos dos detenidos? Sin duda que sí. Sí, porque uno de ellos, para nosotros, es uno de los autores materiales, que es el caso de Nieto, y el caso de Tabar lo tenemos como partícipe necesario. No como autor material, sino como la persona que llevó a los autores del hecho hasta Noettinger en su auto y que los estuvo esperando, merodeando la zona, hasta que ellos cometieran el hecho y después obviamente subieron a ese mismo auto, un automóvil Gol, y partieron raudamente de nuevo hacia Córdoba.